Campaña enlodada. Nada le va a pasar al presidente Gustavo Petro. Saldrá en columna de la comisión de acusaciones. Mas culminará el mandato pesando sobre sus hombros una mancha indeleble sobre su legitimidad. Columna de Francisco José Llorea Mera. Siguen conociéndose casos de financiación irregular en la campaña de Gustavo Petro. Si no fueran suficientemente reguladores los audios de Benedetti y la confesión del hijo del presidente Nicolás Petro sobre el ingreso de dinero del narcotraficante Santander López Sierra a la campaña, una reciente investigación periodística da a conocer el apoyo político y, por supuesto, el dinero de otro narco, Juan Carlos López, alias El Sobrino. Lo manifestado por el ex embajador en las conversaciones con la secretaria privada del presidente es muy delicado y comprometedor. Cosa distinta es que, con el paso de los días y con tanta noticia, se difumine y que el político, que se pasea sabroso por Europa en acto desafiante dado su prontuario, haya decidido callar, quién sabe a qué precio. Su cara de felicidad evidencia que le sirvió el chantaje y que puso las reglas de su silencio. Sobre la confesión de Nicolás Petro, se incrimina al presidente y los directivos de la campaña, aunque diga que no conocían el ingreso de dinero. Si sabían, no es el tema. El hecho cierto es que hubo uso de un dinero, no solo no reportado, sino de procedencia legal y que ese y los demás recursos no declarados podrían explicar el triunfo de Petro y, en particular, los 700.000 votos de más que sacó en segunda vuelta en la costa caribe. Por último, la investigación de Ricardo Calderón de Noticias Caracol, que da cuenta del apoyo político y que conllevó el uso de dinero de un reconocido mafioso de Casanare, contubernio con militantes del partido colombiano. Apoyo que en su momento ni el candidato ni la campaña rechazaron públicamente. Necesitaban los votos y cada voto cuenta más en una región donde la izquierda ha tenido poco arraigo. Tres hechos con dos denominadores en común, dineros turbios y no reportados. Unos dirán que aún no se ha aprobado el ingreso de los 15.000 millones que adujo Benedetti. Que los dineros de Nicolás Petro nunca entraron porque no quedaron registrados en los libros oficiales de la campaña y algo similar con el apoyo del narcotráfico en Los Llanos. Seguirán diciendo que no pasó nada porque el candidato y su campaña no se enteraron. Se equivocan. El que dineros limpios o sucios no estén en la contabilidad de la campaña no significa que no haya ingresado, es decir, que no haya existido. Cumplir topes no es un formalismo que se acote a lo reportado. Debe tener en cuenta todos los ingresos y gastos, pues incide en el resultado electoral. ¿Acaso creen que iban a registrar los dineros de Santander López Sierra, El Sobrino y Los Benedetti? No nos crean tan ingenuos. Los hechos empiezan a demostrar que la financiación de una campaña fue irregular y que no se trata de unas pocas manzanas podridas o un caso de infiltración difícil de detectar. No hay infiltración cuando hay consentimiento y este no tiene que ser expreso. Petro se benefició políticamente de esos dineros y el efecto electoral asociado a los mismos. ¿O creen que los 15 mil millones de Benedetti fueron a parar a una fundación de caridad? Debemos ser sin embargo realistas, nada le va a pasar al presidente Gustavo Petro. Saldrá incólume de la comisión de acusaciones, mas culminará el mandato pesando sobre sus hombros una marcha indelebre sobre su legitimidad. Nicolás Petro terminará, si acaso, con una sanción menor por colaboración con la justicia y Benedetti uno de los máximos exponentes de lo peor de la política. Ojalá la Corte Suprema en justicia, lo postre, trae las rejas por este y por otros delitos. Colombia no se merece tanto cinismo y putrefacción.